Ustedes forman una conmovedora montaña, una montaña que es igualmente generosa, extraordinaria como las montañas que habitan y que yo también he habitado porque también como ustedes soy montuno. Yo soy como aquel hombre que estaba sentado en una mesa de juego y al promediar la tarde ya estaba bien basado y dio y dio hasta que estuvo rodeado de montones de plata y ya en la tardecita era puro de oro y le llegaban mujeres y le ponían los brazos al cuello y él se reía y estaba lleno de joyas, lleno de prendas y los ojos y las orejas eran de fina joyería y los bigotes y la barba eran de verdad piedras muy, muy preciosas y a las nueve ya estaba en su apogeo y la mesa y los jugadores y los que estaban en lo alrededor brillaban y aquello eran nomás soles y un gran sol que era él y esa casa era un solo resplandecer y resplandecer y mientras más entraba la noche más y más claro se hacía y el tiempo iba y venía y así hasta que todo era una gran montaña y el hombre estaba en el centro y en lo más alto del monte y se veía como una enorme piedra roja y en lo alrededor todos eran de oro y todos de monedas riéndose con aquellos dientes que chispeaban y hablando con sus lenguas de porcelana y rubíes entonces eran como las doce y el reloj dijo a dar las doce y al ratico nomás quedaba la casa y al ratico nomás quedaba la sala con la gente brillando y brillando y ya no quedaba sino la mesa y los montoncitos de oro y el hombre miraba a todos lados y abría la boca y miraba y desaparecieron las mujeres y vio los montoncitos de ceniza y se quedó desnudo y se puso a llorar y se dio cuenta que todo se le había vuelto noche y resplandores nada todo de luto y osco y esos ojos de él vieron una luz y volvieron en sí y volvieron a mirarse como era él y tendió la mano sobre los montoncitos de ceniza sonriendo ya me voy me voy como me vine dijo adiós y se fue por lo oscuro